Que bonito dia Como esta? Como esta chaparrito precioso? Ay como esta la niña de 10 años Ya es Halloween Quiero que observe esto del guardarropa para poder disfrazarme en este dia del Halloween Dia de muertos idiot Halloween Los disfraces de falcone Hannibal Lecter Falcone y mamita BABY 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 Oh, ya veselый такой Hola, soy Mickey Mouse Yo soy Mike Wazowski Ay, que pasa la pinche elefante rosa � 그런데 Ey, Patricio Vamos a los sangrebyes Oye tio, pero tu lo sabes yo tengo la verga grande Din, 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 din De croma A esos son algunos de los disfraces o el guardarropa que tengo para poder utilizar en este Halloween Día de muertos Así que comenta acá abajo mis pelotas en mil MULAS ¿Cuál te gustó más? O vente a la cabajita Que lo utilice el día del Halloween Día de muertos Comparte este video en tu Facebook, dale me gusta, suscríbete Y dale a tus amiguitos que están en el canal del Rey del Random Yo soy Valkari y Chuna ¡Suscríbete al canal!